Con una corrida en Punta Arenas, la región policial de Magallanes celebrará el aniversario 85 de la Policía de Investigaciones de Chile. El evento deportivo será el domingo 28 de octubre y contará con recorridos de 2,5 kilómetros en el modo recreativo y 5 kilómetros en el modo competitivo. El prefecto inspector Rubén Castillo invitó a toda la comunidad a participar de este evento de carácter gratuito. Invito a toda la comunidad magallánica a nuestra corrida institucional el domingo 28 de octubre. Hay dos recorridos, uno recreativo de 2,5 kilómetros y otro competitivo de 5 kilómetros. El día del evento, a partir de las 8.30 de la mañana, se entregará número a cada corredor aquí en el front y el edificio institucional. En el recorrido de 2,5 kilómetros pueden participar niños acompañados de adultos hasta adultos mayores. En la distancia de 5 kilómetros hay 10 categorías, incluida una para personas en situación de discapacidad o movilidad reducida. Se premiará al primero, segundo y tercer lugar de cada categoría. También se realizará la entrega de poleras a los primeros 300 deportistas que asisten. Espero entonces que nos acompañen en nuestra corrida por el aniversario 85 de la Policía de Investigaciones. El 28 de octubre, a las 8.30 horas, se entregarán los números a cada corredor y una polera a los primeros 300 participantes. Los primeros 400 corredores que lleguen a la meta serán reconocidos con su participación con la entrega de una medalla de finalista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!